Bienvenidos a todos, esto es El Show Esto es justamente el gran sorteo esperado por todos Redominado mis vacaciones con Show Societad Amónica Conozcan el lugar impresionante que se va a estar visitando Localizado en la playa de Salvador Bahía ¿Qué les parece la idea si conocemos primeramente el lugar a ser visitado Y luego vamos al sorteo? ¡Feliz! ¡Feliz! Aquí está el primer Nosotros ya tenemos el cupón verificado Acá por los directivos El ganador del primer paquete de vacaciones de Consol S.A. Que va a viajar para Salvador Bahía Brasil en el nordeste Fue para Nueva Esperanza Señor Leandro Andrés Villous ¡Iso! Nueva Esperanza Nobre de entidad 5.110.951 La factura número 0.0064016 Nueva Esperanza El feliz ganador Felicidades Gracias por confiar en Show Societad Amónica Vamos a ver El segundo ganador con el 1, 2, 3 y ya Vamos a ver Señoras y señores El ganador o la ganadora Que corresponde al segundo sorteo de promoción Mis Vacaciones con Show Societad Amónica Corresponde a Jessica Honorato Voy a hacer Ríos Jessica Honorato Ríos Cero de identidad Número 5.405.356 Comisibio La ciudad de Catuete El número de recibo 0.110.405 Felicidades A Jessica Honorato Ríos Amigos clientes de Show SA Seguimos con el tercer sorteo de esta super promoción Mis Vacaciones con Show SA Tercer paquete Tercer sorteo en esta feta Vamos con mucha suerte A ver quién va a ser la persona ganadora La voz de 3 3 Vamos para abajo 2 1 Ya Ya tenemos Al tercer ganador de esta promoción de Show SA Atención El ganador o la ganadora es Valmir Maciel Tomasi Valmir Maciel Tomasi Con cédula número 3.472.646 de la ciudad de Catuete Factura o recibo número 10.99.90 Valmir Maciel Tomasi Felicidades Recordamos a los ganadores de Show SA De esta promoción Que los directivos de esta empresa Estarán en contacto con ellos Ya que tendrán un determinado tiempo Para poder anotarse para el viaje Esa fecha de salir El ganador debe confirmar la disponibilidad para el viaje Hasta la fecha 20 de este mes 20 de noviembre de 2019 Caso el ganador no confirma el viaje Se realizará un nuevo sorteo Todo en la página de Show SA Las documentaciones quedan por responsabilidad del ganador Y del acompañante Los nombres y fotos de los ganadores Serán difundidos en varios medios de comunicación Y en todas las redes sociales de Show SA Terminamos de esta manera exitosamente Esta nueva promoción Mis Vacaciones con Show SA ¡Gracias! ¡Gracias!